Y ha salido... ¡Aquí está! Vale, a ver la combinación y... ¡Tres, dos, uno! ¡Piu! ¡Hala! A ver, espérate que no te veo, ahí está. ¡Es un creeper! ¡Pero madre mía, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Combinaciones! Y en el día de hoy voy a hacer un montón de combinaciones. La mayoría de combinaciones me las habéis dejado abajo en los comentarios, así que hoy toca Combinaciones de Suscriptores. Si quieres participar en el vídeo simplemente dejo un comentario, pues diciendo qué mobs o qué cosas quieres que combinen dentro de Minecraft. Así que como siempre vamos a empezar construyendo nuestro laboratorio. En el anterior vídeo lo construimos de cuarzo, y la gente me dijo que de cuarzo le gustaría, pero que le molaría esta vez de lana moradita como vegetita. Y yo le dije, de acuerdo, está bien, lo haremos. Así que encontramos este sitio aquí y vamos a construir. ¡Eh! ¡Qué bien, va! ¡Perfecto! ¡Construido! Pues aquí tenéis el laboratorio vegetita. Le he puesto un montón de repetidores de reston, básicamente para que cuando haga así y me aparte, pues me dé tiempo a mirar, la verdad, así me gusta. Y como veis, es doble, lo he hecho doble para que quepan más mobs, y así quede todo genial. Voy a rellenar esto, no sé, creo que me queda mejor rellenarlo, y también creo que voy a poner unas trampillas para que esto se cierre automáticamente. ¿A qué os parece? A ver, ¿dónde falta esta? Ahí está. ¡Perfecto! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Ha quedado bastante bien. El primer comentario es de Luis, que dice así. Mortis, por favor, combina un dragón y un dinosaurio. Pues, amigo Luis, vamos allá. Vale, pues ya los tenemos por aquí, os los voy a enseñar. Y, atentos, este es un Archepesterix, o también puede ser llamado como Pterodáctilo, o Aerodáctilo, o Aerorex, como queráis llamarlo, y es un dinosaurio volador. Y por aquí tenemos un dragón de Lend, lo que se posee el dragón normal y corriente de siempre, un dragón de Lend de Minecraft. Así que los vamos a pillar, pum, por aquí, y pum, por aquí, ¿vale? Los vamos a meter dentro de la máquina y a ver qué ocurre. A ver, un momentito, déjame pasar. Déjame... ¿Se ha salido? A ver... ¡Sí, se ha salido! Voy a intentar meterlo otra vez. A ver si puedo... ¡Va! ¡Se sale! ¿What? ¡Es un mago! ¡Es un mago! ¡Es un mago! Eh, espérate, lo voy a meter... Bueno, más o menos ahí. Vale, yo creo que sí, 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 más o menos sí. Vamos a cerrar aquí. Perfecto. Tú, vete, vete, vete pa' ya, hombre. Venga, vete, 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 hombre. ¡Vete te combino! ¡Vete te combino! ¡Grabbe! Vale, perfecto. Tenemos esto... Es que, claro, no está dentro. ¿Qué hago? Vale, he cogido uno que es más pequeñito. O sea, he agarrado uno que está por aquí, que era más pequeñito. Y por lo menos este, pues, está dentro. Así que... No ha pasado nada. Voy a intentarlo de nuevo. Cerramos. ¿No pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? No he intentado nada. Vale, voy a intentar una cosa. Que no sé si va a salir muy bien, pero bueno. A ver. Lo tiro ahí. Y cierro. A ver ahora. No afecta. No, 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 no afecta. Qué raro. Te vas a morir ya, hombre. Vale, perfecto. Voy a intentarlo con los bloques de magma. A ver si sale mejor. Ha sido meterme ahí dentro y me he puesto malísimo. En fin. Eh... Me estoy poniendo malo. Vamos a poner aquí el... El... Ostras. Ostras. Vale. Madre mía. No, no, no. Uy, 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 uy. Esto me pasa por jugar a ser dios. Un poquito de leche que me está dando algo. No, 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 no. Ni con la leche siquiera. Madre mía. Estoy volviendo a la normalidad, eh. Que conste. Todavía sigo un poquito mareado. Bastante mareado, de hecho. Bueno, bueno. No pasa nada. Vamos a intentarlo. 3, 2, 1 y... ¡Ojo! ¡Ojo ha funcionado! ¡Está funcionando! ¡Ojo! Soulisto File. Vale. Vale. Me ha dado algo. Me ha dado algo. Me ha dado algo. Vale. Esto fuera. Esto fuera. ¿Cómo se llama esto? Rex Dragon. Me ha dado algo. Vale. Se ha muerto. Lo habéis dicho. Se ha muerto. Entonces, esto vamos a ver lo que es. Se supone que es la combinación de un dinosaurio y un... Dragon 10 es un... ¡Ah! ¡Es un Rex! ¡Es un Mini Rex! ¡Es un Mini Rex! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Es un Mini Rex! Oye, mola un montón. ¡Qué chulo! Pues, gente, dejadme un nombre para este Mini Rex. Mola muchísimo. De hecho, debería... Debería hacer una cosa, gente. Y es lo siguiente. Voy a ponerle como altares a las cosas que hagamos, ¿sabéis? En plan... A las cosas que hagamos las vamos a dejar aquí. Como con altares, ¿sabéis? De hecho, ahí está. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos ahora con el siguiente comentario y combinación. Dice así. Hola, Mortis. ¿Puedes combinar... Bueno, continuar, combinar. Se habrá equivocado con el corrector del teclado o la persona. Hola, Mortis. ¿Puedes combinar un esqueleto con un aldeano? Esto me lo dice Andri. Andri, por supuesto que sí. Vamos a intentar combinar un esqueleto con un aldeano. A ver qué sale. Vale, vamos a buscar aquí esqueleto. Aquí está. Perfecto. Y aldeano. Perfecto. Uh, aldeano zombie. No, aldeano normal. Ahí está. Y estoy viendo cosas raras aquí. Ah, vale. ¿Qué es esto? Lo voy a pillar para que no se raye esto. Y luego, pues, lo he hecho aquí y ya está. Ya no pasa nada. Ahí está, vale. Tenemos aldeano y zombie. Bueno, es que, perdón. Esqueleto y aldeano. De acuerdo. Entonces, el tema, claro, es que se van a pegar, ¿verdad? De hecho, si es que si me meto aquí, en plan... Empiezan a salir vapores raros. Vale, ¿se pega? Sí, efectivamente se pega. Claro, y encima se quema. Vale, pues entonces vamos a tener que ponerle cositas por aquí así. Para que esto no se queme. Más o menos así. Y así. Vale, para que esto no se queme. Ahí está. Ah, pues ya está. Ya está. Ahora está perfecto. Genial. Pues vamos a intentarlo. Cerramos esto por aquí. Completamente todo cerradito. Ahí está. Perfecto. Y los observamos a ver qué hacen. Vamos a pulsar para combinarlos. En 3, 2, 1... ¡Pum! Vamos. ¿Qué sale? ¿Qué sale? A ver qué sale. Venga, 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 venga. ¿Nada? ¿No ha salido nada? ¿No hay nada? Oh, sí, sí, sí. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hala! Es un aldeano esqueleto. Oye, me gusta muchísimo. Oye, está muy, muy guay. Me mola, me mola, me mola. Pues segundo. Segunda combinación del día. Vamos ahora por la tercera. Que yo creo que la tercera os va a gustar bastante. A mí la verdad es que me gusta bastante. Vamos a buscar aquí Creeper. Ahí está. Y también un Enderman. Perfecto. A ver dónde está el Enderman. Aquí. No, ¿dónde está? ¿Enderman o dónde permite? Enderman. Vale. Y me quiero poner una cabeza de Creeper en la cabeza. ¿Por qué? Porque puedo. Sí, man, porque puedo. Es que porque puedo. ¡Pum! ¿Me ha puesto? Ah, no, no me ha puesto. ¡Ahora sí! ¡Me encanta! ¡Perfecto! Vale, pues vamos a meterlos ahí dentro. Y a ver qué ocurre. A ver, vamos por aquí. El Enderman yo creo que se va a mover. La verdad. Ese es el problema. Que el Enderman se va a mover. Se va a mover el Enderman. Voy a ver si tengo cadenas. No. ¿Y chains? No, no tengo cadenas. Ese es el problema. Creo que el Enderman... Uy, va. Ya me estoy mareando otra vez. Sí, el Enderman se va a mover, pero bueno. ¿Habría que hacer una prueba? No, no se mueve. Oh, genial, 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 genial. Vale, vale, vale. No se mueve. Pues vamos a ver qué sale de estos dos. Señor Creeper. Señor Enderman. Vamos a ver qué combinación sale de ustedes dos. Vamos, vamos. Tres, dos, uno y... ¡Pum! Se escucha, ¿eh? Se escucha en plan... ¡Pum, pum, 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 pum! Cosas así. Vale. ¿Ya está? Y ha salido... ¡Aquí está! Vale, a ver la combinación y... Tres, dos, uno... ¡Pum! ¡Hala! A ver, espérate que no te veo. Ahí está. Es un Creeper... No, no, no. Es un... ¿Un Der... ¿Un Derpeer? ¿Un Creeper Peer? No, no lo sé. Es un Creeper combinado con un Enderman. ¿Y es cuerpo de Creeper? ¿Es cuerpo de Creeper? ¿Estirado? Como si fuera... O sea, bueno, cuerpo de Enderman con piel de Creeper. No sé, dejádmelo abajo en los comentarios. A ver qué creéis que vosotros es. Pues la verdad es que me han encantado estas combinaciones. ¿Me he quitado ya esto? ¡Mira, hombre! La verdad es que me han encantado. Dejadme abajo en los comentarios más combinaciones y las haremos haciendo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!